Hola amiguitos, soy Karikari y este es un video de fantasía y de mucha diversión. Así que es para todo el mundo, que todo el mundo lo vea en este canal. Suscríbete y además será por la diversión. Un momento. Estrella Luz. Se llama Estrella Luz de la Diversión. Además, esta es una mesa, pero deben saber que todo es hoy. Supuestamente, un momento de fantasía será hoy. Un momento. Esto no es para tanto. Bueno, disculpen, estaba bañando. No, estaba bañando. Bueno, les enseñaré algo. Algo. Con mucho trabajo. Supuestamente, tenía que decirle... Obviamente. Hoy vamos a aprender las vocales. A, avión. E, estrella. Enano. A, avión. A, anillo. A, araña. E, elefante. E, enano. E, estrella. O, i. I, im. I, imán. I, indio. O, oso. Ojo. O. O. Un momento. Tengo que pensar en mi mapa. Este es mi mapa. Mi mente. Y esto lo sabré. O, oso. Ojo. Oja. Ya pense mucho. Oja. U. Uña. Uno. U. U. P. U. 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 Uña. No. Uña uvas. Uno. Uña uvas. Uno. Bueno, eso fue todo por hoy Chao, hasta la próxima